Esto forma parte de los talleres extra programáticos de arte y plástica que el municipio aporta a las distintas escuelas provinciales fundamentalmente. Y bueno, se eligió una temática importante, que es el tema de tomar en imágenes distintos lugares de San Isidro, donde los chicos en algunos casos tomaron su propio barrio, en otros casos fueron a conocer otros barrios que quizás no habían tenido posibilidades de conocerlo. Y esto lo que busca es construir integración, tanto a través de la educación, que tiene que ver esencialmente con agregar un tema curricular como es la plástica, como por otro lado con la temática que se elige, que permite a los chicos mostrar sus barrios para que otros lo conozcan, o ellos mismos tomar conocimiento e identidad de otros lugares para también incorporarlos a todo lo que es San Isidro. Hoy es un día muy especial, queríamos felicitar a 50 de estos 70 establecimientos que se presentaron trabajos en esta muestra y agradecer muy especialmente al Consejo Deliberante que todos los años trabaja con nosotros y nos presta un lugar excepcional para poder exponer todo el arte de nuestros chicos de San Isidro. Los dibujos están hechos por chicos de educación inicial, que son jardines a la de 3 y 4 años, tanto de jardines municipales como de provinciales, chicos de escuelas primarias de primer ciclo, chicos de escuelas de educación especial, y bueno, todos los chicos trabajaron en una postal en particular, hemos recorrido 50 escuelas aproximadamente, esto multiplicarlo por una gran cantidad de niños, y acá lo que vemos es una selección de 20 postales por cada una de las escuelas, que debe haber alrededor de mil y pico de postales, de lunes a viernes hasta el 3 de noviembre, de 8 a 20 horas. En postales, de nuestro dibujo que hicimos en todo el año, sí hice un dibujo, un tren, porque es el tren de San Isidro. San Isidro es una comunidad con mucha identidad propia, de hecho seguramente es reconocido a nivel nacional como un municipio que preserva mucho sus raíces, pero además la identidad también te genera posibilidad de tener memoria, esa memoria colectiva que te la traen tus ancestros, pero que también te permite construir un futuro mejor, un futuro en base a valores, a valores de progreso, a valores de esfuerzo, que así construyeron este San Isidro tan distinto los pioneros, los que vinieron a fundarlo, y está bueno que los chicos lo conozcan, está bueno que conozcan la plaza de otro barrio, está bueno que conozcan su propia plaza, que lo expresen desde un ámbito de libertad como sin duda es el arte.